Esto es lo que se está viviendo este domingo 12, 12 de marzo de 2023 en Expomex, Palenque Expomex Nuevo Laredo. Hoy se dejó venir toda la chaviza, y digo toda la chaviza porque son muchos jóvenes los que están disfrutando de esta feria de expedición fronteriza y están haciendo largas filas para ver al señor On Junior H. Miren nada más desde la entrada principal, desde la entrada principal está abarrotada, abarrotada la feria de expedición fronteriza de Nuevo Laredo en su edición de primavera, pues está abarrotada. Miren nada más, hay filas enormes porque quieren disfrutar del concierto de Junior H. Fíjense que yo soy uno de las personas que no conocía mucho sobre la carrera de este joven cantante de corridos y de movimiento tumbado, pero es un joven de 21 años, escaso de 21 años, que está rompiendo, rompiendo las taquillas, abarrotando todos los lugares en los que se presenta y pues cómo no, sí es un joven muy talentoso de Estados Unidos que canta música regional mexicana, así que hoy aquí en Nuevo Laredo no fue la excepción y se dejó venir toda la raza, toda la raza para disfrutar de este magno concierto que nos trae hasta Nuevo Laredo, pues Palenque Expomex. Así que ya lo sabe, tiene tiempo de dejarse venir a disfrutar de esta mágica noche, de este mágico concierto y formar parte pues de esta historia que se está escribiendo el día de hoy en el Palenque de Expomex Nuevo Laredo. Miren nada más las filas que están formando aquí, miren nada más. Aquí están también los voladores de Papatla, a los voladores de Papatla aquí en Expomex. Y quiero que pongan atención en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está sucediendo aquí. Miren nada más los mares de gentes que están, este, miren nada más, miren nada más esta vista. ¿Mandé? Mande, sí. Aquí está mi compadre. Miren nada más, miren los mares de gentes que están a punto de entrar al Palenque. Hoy, este miércoles, el 12, 12 de marzo, domingo, domingo 12 de marzo, aquí en el Palenque de Expomex Nuevo Laredo. Miren nada más toda la raza. La verdad es sorprendente, sorprendente el poder de convocatoria que tiene este joven Junior H, joven de escasos, 21 años. Es su poder de convocatoria que nos sorprendió y pues siguen abriéndose más espacios para que usted venga y disfrute de este concierto que sin duda alguna va a formar parte pues de la historia en nuestra ciudad. Como un joven que para muchos era desconocido, como un joven de 21 años que para muchos era desconocido, logró abarrotar el Palenque Expomex de Nuevo Laredo. Sin duda, un acierto de nuestros amigos de Expomex que están buscando la manera de atraer a otro tipo de público también, a los jóvenes, porque también los jóvenes merecen pues que también sus grupos sean traídos al Palenque y no nada más por los grupos de nosotros, no los adultos. Obviamente nosotros quisiéramos pues a los de nuestra generación, pero son los jóvenes los que ahorita están marcando la pauta y los que están diciendo qué quieren escuchar y qué quieren ver en concierto aquí en el Palenque de Expomex. Les mando un fuerte abrazo. Aquí vamos a estar haciendo las cápsulas y el color de esta noche en el Palenque de Expomex de Nuevo Laredo, mis amores, para el mundo. Bien nada más gente y llegan y llegan y llegan cada día más y más jóvenes. Aquí al Palenque de Expomex. Cambio, cambio y fuera.